Si hay un momento del día en el que la luz es especialmente bonita, es sin duda el atardecer. Si quieres descubrir cuáles son las claves para conseguir fotografías espectaculares de este momento, quédate con nosotros y lo averiguarás. Tanto el amanecer como el atardecer están caracterizados por dos momentos claves, la hora dorada y la hora azul. La hora dorada es justo cuando el sol empieza a bajar acercándose al horizonte, creando una luz que es muy suave y muy cálida, y caracterizada por esos tonos que son naranjas, amarillos, violetas y rosas. La hora azul se produce justo después de la hora dorada, cuando empiezan a desaparecer los tonos naranjas y surge un azul intenso. Este azul intenso se produce también antes de que el cielo se vuelva negro. Cuando hacemos fotos en el atardecer, uno de los elementos indispensables es el trípode, porque conforme va pasando el tiempo vamos a disponer de menor cantidad de luz y eso vamos a tener que compensarlo con una velocidad de obturación más lenta. También es importante que utilicemos el autodisparador de la cámara o un disparador remoto para no causar trepidaciones en la cámara y que nuestra imagen salga con mayor nitidez. Cuando realizamos fotografías del atardecer, es importante que trabajemos en el modo manual o, como mucho, el semiautomático, porque nos ofrecerá mejores resultados que con el modo automático. Respecto al balance de blancos, es mejor que utilicemos uno manual y no automático, porque si no, la temperatura que nos ofrecerá será una menos cálida porque intentará neutralizar esa imagen. Lo que intentaremos será captar ese ambiente cálido que caracteriza a los amaneceres y atardeceres. Por lo tanto, la configuración más recomendada será en sombra o en nublado. Si tienes la posibilidad, puedes también fijar tú la temperatura de color que quieras. Con el diafragma nos interesa tener un diafragma intermedio que nos permita tener una gran profundidad de campo, pero sin llevarlo al límite para perder luz porque el atardecer, conforme avanza, vamos a tener una luz más escasa. Eso lo vamos a compensar con la velocidad de obturación, que vamos a ir bajándola para poder tener luminosidad en la imagen. Podemos jugar con valores como 1 partido 10 y conforme vaya avanzando, iremos haciendo una exposición más lenta para compensar esa falta de luz. Respecto al ISO, lo mejor es que coloques valores bajos, así que lo mejor es que huyas de los automatismos y coloques valores como 100 o 125. Para lograr una correcta exposición, utilizaremos la medición puntual sobre la zona más clara de la imagen. De esta forma no la sobreexpondremos y evitaremos quemar las zonas más claras de la misma sin importar que el resto del paisaje quede algo subexpuesto. También es importante que trabajemos con el estabilizador de imagen desactivado si estamos trabajando con el trípode y el enfoque lo podemos colocar en automático. Ten en cuenta que tus fotografías tienen que transmitir algo. No solo tenemos que cuidar la técnica, sino que la composición va a ser muy importante. Puedes jugar con los reflejos en el agua, con la línea del horizonte o con los contraluces y las siluetas. Puedes poner elementos que sean los protagonistas de tu foto para que capten la atención, como personas o elementos de la arquitectura que sean bonitos. Normalmente, para estas fotografías, utilizamos objetivos angulares que nos permiten captar la grandiosidad del momento. Pero puedes probar también con teleobjetivos porque los planos cortos pueden ser muy bonitos también. Puedes lograr grandes resultados también con la fotografía de retrato. Y si te falta luz y la compensas con una fuente de luz externa, como por ejemplo un flash, podrás conseguir resultados espectaculares. Por último, ten en cuenta que el atardecer dura muy poco tiempo, así que es importante que antes de realizar las tomas acudas a la localización para estudiarla un poco y pensar las composiciones que vas a querer en tus fotografías.